Los detalles del operativo realizado por la Policía Nacional fueron ofrecidos por Xiomara Arias, vocera del Comando Regional Noreste de la Institución del Orden, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Miembros del Departamento de Investigaciones en el día de ayer apresaron a Francisco Calderón, de 18 años de edad, quien reside en la sección Madeja aquí en San Francisco de Macorís, momento en que caminaba por la calle L del sector Espínola en esta ciudad, ocupándole un bulto conteniendo en su interior la cantidad de 28 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 17.8 gramos, más un pote conteniendo 16 porciones de un polvo blanco de origen desconocido, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 2.9 gramos, más 25 porciones de un material rocoso de origen desconocido, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 3.2 gramos, a uno determinado por el Inacid. En cuanto al prevenido y lo ocupado, serán enviados al Departamento de Antinarcóticos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.